Aunque la escuela puede resultar un poco diferente este año, comienzan las clases en el Distrito de Colombia y la alcaldesa Miriel Bowser desea que los estudiantes lleguen todos los días a tiempo dispuestos a aprender. Los estudiantes que asisten a la escuela a diario lograrán graduarse de la secundaria y obtener un título profesional, con el cual podrán ganar salarios más altos y mantener a sus familiares. Ya sea que su participación sea de forma virtual o presencial, el éxito comienza con estar presente, porque cada día cuenta.